Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la gel press. ¡Comenzamos! Bueno, pues hace unos días os enseñaba por Instagram todo este montón de pruebas que había hecho con la gel press. La gel press es esta base, esta placa, que es como una gelatina que supongo que ya la mayoría de vosotros la conocéis. Es esta, es esta, como una gelatina, veis como se mueve, es blandita y sirve para hacer estampaciones. Mirad, yo la tengo aquí, veis como se nota ahí. Hice una prueba con un papel de periódico y sí que se transfirió el papel de periódico al papel, pero se me quedó luego pegada en la gelatina, veis, en la base y no he conseguido quitar las letras, pero bueno, como no afecta a las estampaciones, pues bueno, pues ahí se han quedado las letras. Entonces la tengo aquí guardada porque recomiendan guardarla en el mismo envoltorio en el que viene y guardarla en forma vertical, ¿vale? y es esta, la gel press, veis que es como una plancha, plancha de impresión en gel. Bueno, de vídeos sobre la gel press hay un montón por internet. Yo no he grabado el proceso de todas estas pruebas que he hecho, pero como haré más, pues si queréis dejádmelo en los comentarios y os puedo grabar un vídeo haciendo pruebas con la gel press. Bueno, todo esto que veis aquí, todo este montón, lo hice en una sola tarde, bueno, en una tarde, en un rato, ¿vale? Esto es que te pones y no puedes parar, ¿vale? Dices, ya que la tengo fuera, pues voy a ir haciendo cosas, voy a ir probando, probando, probando y al final mirad con qué mogollón de papeles me junté en un momentín, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora con todo esto tendré que hacer algo. Os lo voy a enseñar un poco, mirad, probé. Este es un papel de estos, es un... ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Polipropileno, ¿vale? Este es un papel de un trozo de polipropileno, ¿veis? Y también hice la prueba ahí y bueno, no se queda... se queda bien estampado, no se va. Lo único que igual el color que cogí es un poco claro y no se nota en la... en el papel. Pero bueno, para probar, pues veis que también funciona con polipropileno. Esto lo hice con las... con el papel de burbujas, ¿vale? Que queda fenomenal. Es otra prueba por aquí también, con papel de burbuja. Esta es en una cartulina más blanda, es como... es un poquito más fuerte que un folio, pero no es tan dura como una cartulina. Y pues ahí un poco también, con las manchas y cómo va quedando con la... Estas son unas rayas que hice con un peine de estos... con esto. ¿Veis que sirve pues para hacer figuras o para hacer dibujos sobre pintura o sobre cualquier material, ¿vale? Pues con esto que está hecho. Este está hecho con un stencil. ¿Veis ahí las hojas del stencil? Como se... como se aprecia. Más papel de burbuja. Este está hecho con... tinta en spray, ¿vale? En verde y en... y en dorado. Vead cómo queda. Este está hecho también con... ¿Veis cómo brilla? Es tinta en spray, dorada, con los... los... este de puntitos, las bolsas de puntitos y pintura blanca sobre cartulina negra. Este me gusta mucho cómo queda el... el efecto. Mirad, este está hecho con pintura, le pasé el peine y con... con la pintura en spray, le di unos... unos toques. Mirad cómo queda. Bueno, os lo voy a enseñar así un poco rápido. Este es... ¡Uh! Este está hecho con el peine también, pasándole sobre la pintura. Bueno, hay de todo, ¿eh? Mirad, eso también me gusta mucho, cómo quedó. Este está hecho con un stencil también. Esto es con la tinta líquida. Esta está hecha con un stencil. Más papel de burbuja. Esto es papel de burbuja con un cartón corrugado, ¿vale? Un papel corrugado y papel de burbuja. Bueno, pues ya veis que tengo más stencil. Mirad, estos los hice. Estos tres. Veis ahí cómo se aprecia el dibujo. Este está en azul. Y este está en rosa. Y no se aprecia muy bien. Pero tiene luego el dibujo en azul. Esto está hecho con un... con papel de cocina. ¿Vale? Puse la pintura y encima el papel de cocina. Y luego se queda el dibujo así. Este también es bastante original. Pues esto es ir un poco probando con diferentes colores, con diferentes materiales. Esto simplemente es la pintura con el rodillo sin llegar a extenderla del todo. Y van saliendo estos efectos. Entonces nos va creando capa sobre capa. Este es con pintura en spray. Pero como la pintura en spray sobre la gelatina resbala un poco, pues por las zonas donde no coge la pintura, fijaos qué efecto tan bonito que hace. ¿Veis? Bueno, como veis tengo un montón de pruebas. Mirad, este es el que os decía antes que había probado con el papel de periódico. ¿Veis? Que sí que se han transferido las letras. Pero también se me ha quedado en el... en la gelatina. ¿Veis? Ahí. ¿Cómo se ve? El papel de periódico. Bueno, y como en todo esto, pues ahora tengo que hacer algo. Porque hacer las pruebas para nada, pues tampoco es plan. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ponerme a hacer algunos marca páginas. Como el proceso va a ser muy visual y muy sencillo, os voy a dejar con música y nos vemos al final.